Y estamos caminando por lo que días atrás era imposible transitar por la cantidad de maleza tanto en este lugar como en este espacio. Por ende, ante los reclamos de los padres, de los vecinos que decían ¿Cómo pueden dejar la escuela? Hablamos de la Sarmiento aquí en Parpalá en esas condiciones a día del inicio de clases o la llegada al menos de los directivos y otro tipo de personal podemos observar que la respuesta vino. La respuesta que la resaltamos, porque no es para nosotros, es para la gente, para los niños o los estudiantes que llegan a un establecimiento educativo estaba completamente lleno justamente de suyos. Hoy el panorama, la escena es diferente y también lo queremos mostrar que cuando se hace esto, de alguna forma, la gente agradece y lo necesita. Es su trabajo, corresponde, pero de alguna forma también queremos mostrarle a la comunidad de que cómo queda una escuela cuando se la pone por lo menos en estas condiciones. Para adentro sabemos que todavía tenemos otro trabajo porque vemos una canchita que está llena de yuyos pero al menos lo que es la cara se ha intentado darle un cambio a este reclamo vecinal y de padres que nosotros como intermediarios solo podemos mostrar y la respuesta cuando llegan estos casos al menos le dejamos una ayudita para los vecinos. Así se encuentra en la escuela de Sarmiento. Está la imagen que podemos llevarle. La respuesta vino luego del reclamo y aquí estamos. La imagen habla por sí sola. La imagen habla por sí sola.